Era cruzado con el diablo, enviaba los corrales, entre diez de a caballo no lo tumbaban, arajo, era un reventadero de reatas, dicen que corno hartos caballos, y hasta di juntos, y el grillo y el espejo a atorazos, así empezó Memo Campo. ¿Ya oía el chivo de Juliantla en la monumental de Morelia? Con el macho Martínez se levantó del suelo, las dos manos al pretal, y en cada reparo se miraba el cielo, ¡qué alto, qué altos eran sus reparos! Tomás la melena se movía en el viento. En 1973, en las laderas resecas, mirando al cerro del Huisteco, surgió una corrida de leyenda, la de Juliantla. En los ochenta fueron épicas sus hazañas con el samurái y el destructor, cayeron del Indio Juárez, el Niño Maravilla, los Acaclipas, ¡cuánta emoción con el marciano! A pulso, se ganaron su nuevo mote, los destructores, y desde entonces, impusieron su ley en los cuatro puntos. Ruedos, rayos, relámpagos, tsunamis, peligro, emociones, tragedias, gloria, infiernos, todo eso y más son en los ruedos de México, los destructores de Memo Campo. Después, ni la hierba crece. Señoras y señores, este día juegan para ustedes, los destructores de Memo Campo. Seguimos, seguimos, seguimos adelante, los destructores de Memo Campo. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, sí, señores, pisale! ¡Y al paladito, se lo tiran a pez! ¡Salvamos, los destructores de Memo Campo! ¡Vadís, preparado, muchachos! Seguimos adelante, ¡Vuelta! ¡Vuelta, sí, señores, y al paladito! ¡Vuelta, sí, señores! ¡Vuelta, sí, señores! ¡Vuelta, sí, señores, y al paladito! ¡Vuelta, sí, señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!